Antes de empezar con el vídeo quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo estos últimos días, estos últimos vídeos creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros por favor si os podéis suscribir que es totalmente gratis, activar la campanita y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría y bueno si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo pues agradecería pues una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% de gente que ve mis vídeos y no está suscrita así que agradecería si os suscribís como he comentado así que disfrutad del vídeo Aj sigue siendo bueno y sigue compitiendo ahí, sabes Dicho esto vamos a ganar que no puedo perder el 100% de muy ratio, vamos coño Bien, bien Izquierda, nene, pa' mi Me he empanado Izquierda, nene, pa' mi ahora No, es que está cortando este cabeza de mi No, a ver si saltas Es que viene, es que viene el tío, claro Te va, eh No, está en... Lo de cabeza de chorrito creo que se lo ha dicho al otro, ¿no? A mi colega, ya lo sé Estoy cero Voy a más, vale, por favor Por fin, cabrones Si la mandas medio es gol, eh Es que sabes que pasa, que iba a ir a petar pero luego ha dicho cero y está mal colocado Yo lo tengo, yo lo tengo, bro, yo lo tengo, bro Tranquilo Sí, sí, ya sé que lo tiene ¡Oh, un psycho! Me cago en la puta, no va dentro, me cago en mi puta vida Hostias, que throw tú No puede ser Era mi primer psycho, en verdad A ver, no ha sido psycho, psycho, pero sí era un... No, ya, a ver Era un psycho, eres una mierda, eh A ver, psycho, psycho es cuando tú haces el primer toque en el aire, ¿no? No, no, psycho es simplemente... No, no, psycho es literalmente lo que hizo psycho, por eso se llama psycho, ¿sabes? Que es el love de toque O sí, porque estás psycho de mandarla a tu portería, ¿no? Estás muy psycho de la cabeza No, es que se llama así el tío que es el primero que lo hizo No Sí, psycho existen Pero que lo hizo... Lo hizo psycho existen Lo hizo psycho existen Por eso se llama psycho, bro, te lo juro Te lo digo, ¿en serio? ¿Por qué te pensas que se llama, por ejemplo, Musti? Porque el primero fue Musti Ahí va, ahí va, le he intentado hacer algo y no me salió ¿No lo sabías? ¿Tiene? Lo del psycho, no, la verdad No sabía que alguien se llamaba psycho Se llama Psycho Existence Este tío es un OG de Europa de hace tiempo, ¿eh? Y fue el primero en el que subió un clip así Se hizo súper viral, de hecho Yo lo grabé, bro Es mi POV Y la verdad es que no era muy clip Voy, voy, voy Me cago encima, bro, la verdad Te he visto ahí y me he cagado No te voy a ganar Pero si me ha dicho voy yo Ya, pero me caga igual, ¿qué pasa? No puedo cagarme Eres un cagón, cabrón Buen tiro, nene, ¿eh? También te digo, rebote es al 1, ¿no? Vale, no, correte Diría, hice un tu puta madre Sí, pero si es random Si tú te llamas tu puta madre Inventas una mecánica Se va a llamar el tu puta madre flick Tu puta madre flick Aunque bueno Nosotros llamamos el Torres flick Pero no lo he inventado Es el casi flick Pero flick elegante, chaval Oh, qué nombre Pero como Torres Como Torres lo hace mucho y muy bien Pues yo le llamo el Torres flick A mí me da peda casi, ¿sabes? Lo siento Para mí es el Torres flick Torres flick in my books ¿Qué tal si te quitas pedazo sí, mío? Te quitas, te quitas, te quitas Pedazo tonto, pedazo tonto Tonto que eres, tonto Es free shot Es que me he rayado muy fuerte Let me cook, let me cook A ver, cook Give me your cook What? ¿Qué la más te has pegado tú? ¿Izquierda? No, si ahora te la mando izquierda, eh Tampoco era muy difícil, ¿sabes? Sí, sí, sí No, era muy difícil Dame derecha Y ahí viene el cabeza de miembro Derecha Se la han cargado Repito, se la han cargado ¿Llegas? ¿Otra? Me cago en la puta madre ¿Llegas tú? Sí, sí, sí A ver, te he visto saltar Y digo, pues se la tiene Tampoco Me cago en la hostia No, ya es que me he rayado ahí Claro A ver, llegaba, pero pedao Pero llegaba Yo, 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 yo Llego Dios Me viene por el culito, eh Toma ¿A quién es ese? Toma, a mí A ti, bro ¿A mí? ¿Seguro? Vamos, pero el portero ahí, es la verdad Debo esperar en portería No Bueno, bueno ¿Qué está pasando? Este tío toca el batón Adiós Pinch 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 Uy, lo he hecho mal ¿Qué está pasando, bro? ¿Tú y a nene? ¿Para de cara? ¿Tú estás, nene? Sí, 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 sí Ahí estoy aquí, bro Detrás de ti Sigue, medio, medio, medio A uno Tranquilo, bro Dices a gol, eh Me roban el bus, bro ¿Tocas? Sí Se me ha ido muy para abajo, tío Llego un pie, llego un pie Full pressure, full pressure, motherfuckers Ahora a mí me da pena Full low estoy yo Voy a ir por el de atrás de izquierda Para mí, Torres Sí, para mí Yo no llego a eso I'm in the middle Confío en que se va a coma Bueno, había que confiar Estoy en medio Toma Sí, open, open, open Open mis cojones, eh Open mis cojones Open mis cojones No, no Tú tienes el concepto de open muy malo, eh Es un free, pero un open Es un free, pero no es un open Bueno, pues digo free a la otra, ¿no? Yo antes tenía el concepto mal también No, no Open es que no hay portero Free shot es que puedes chutar Y si chutar viene, gol No, si llego open es porque sé que lo vas a meter Aunque haya portero, tonto Nah, qué bonito, en verdad, eh Tonto Es malísimo, eh ¿Tiene tu abu? Ay, yo no llego, eh Me cago la otra, te ayuda I'm in the net No tengo abu, no tengo abu, no tengo abu No tengo abu, no tengo abu No tengo abu, no tengo abu No sé si llego, eh Aviso, I repeat Voy, voy, voy A mí nene me está viendo Me está viendo, nene Está ahí, está ahí, está ahí Vamos ahí Oye, pero nene acaba de piquear, bro Oye, qué piqueada, es un puto Qué piqueada, qué golazo, nene, bro Qué golazo, tú Mira, mira No, no, qué barbaridad, eh No, qué barbaridad, nene El mejor gol de tu carrera, eh Nene, creo que es el primer res Que te veo hacer en mi equipo Desde 2012, tú Qué bueno Oye, iba a decir su nombre Pero es raro, la verdad, eh Eh, no, es raro Me reventaron, bro No, si es raro Iba a decir yo No, Iba a decir yo No, Iba a decir yo No, lo que iba a decir yo Es tremenda cosa Me están reventando, bro No Voy, voy, voy Ah, me acabo de dar cuenta Del nombre, bro Sí, sí No, se los he dicho Tres veces en el anterior partido, eh Para mí tiene dos significados Bueno, pues bueno Venga, espavidad, espavidad Calentitos Claro que sí No, no quería decir nada No quería decir nada Claro que sí Me ha calentado simplemente Ahí está, nene El de Netflix No, el de Netflix seguro que sería una puta mierda Bien, otra victoria Qué barbaridad Bien, bien, bien Bueno, qué ha pasado Tenemos partido, ¿no? Vaya lobby Vaya lobby, tú Qué pasaba, eh Mira los puntos Y mira el ping, tú Qué duro Me va cambiando, eh Lobby nivel stake, bro ¿Y tú quién eres? Campeón mundial de Rocket League Sí, campeón de tu casa Un poco más Y da gracia porque si no Porque tu madre se pone a jugar al Rocket Y seguro que juega mejor que tu Oye Perdón, perdón Duro Encima que le ha dado un cumpido a tu madre Ahora voy Sí, ¿no? Párate Sí, a ver Nene Ahora voy, eh Open Bueno, mira que era pase para mí otra vez Era prácticamente open, eh No, es que me ha dicho free shot Y he intentado locuras, la verdad O sea Llega de chutar bien O pasarla y era gol Llega No, perdón, perdón Pido perdón No, no, no No te perdonamos No te preocupes Voy yo aquí Bueno Oye, pero ¿por qué no tengo equipo? No, no, no ¿Por qué mi colega se ha ido para arriba? Estando Es que me lo robaron Literalmente yo he hecho ese toque Para que la tengáis así facidona Y de repente No puedo No puedo No puedo Estaba haciendo cosas Mirad esto Te va ¿No o qué? Voy a mierda No, mierda eres tú Ya está, ya lo he dicho Triple commit, open, open Ha hecho triple commit No, la verdad Triple commit que se ha cascado Es espectacular, eh Se han tirado los tres, mira De luego Tengo un buen pene Tengo un buen pene La verdad, eso sí, es verdad Confirmo ¿Cómo? ¿Eh? Estoy derecha Allá voy Se la come Gracias ¿Dónde ibas? No, gracias No Espera, toque tú Pero tira para atrás Pero tira para atrás Tira para atrás Que tira, que tira, que tira Que tira para adelante Estoy izquierda Ahí soy yo Ahí soy yo Tranquilo Ya no me voy Ahí está, toma Sí, sí, sí Pare, pare Eres muy lento Otra, otra, torres Otra, otra, torres No, la verdad No, la verdad Por querer peinarla Por querer peinarla me da algo mío Duro Duro A ver A ver Así ¿Por qué la querías peinar? Para meter un pase Criminal Tu estilo de tu flow Bebe muy criminal, ¿sabes? A ver, también hay que añadir Quien en eso ha tirado detrás tuyo Por eso no estaba atrás Pero bueno Ah, sí Sí, sí Por si no lo habías visto Nadie vio nada Cállate Me he grabado uno Me he grabado al pato Espérate que me lo cargo otra vez Aparece atrás ¡A tu pato! ¿Me he dejado? Bueno, me voy Otra, otra para mí No, eso es un tipo malicioso, bro Yo voy a hacer un 50 Para que te quedes perfecto Pero no lo ha dado Alguien, alguien, alguien A ver, ya lo sé Que era free Pero es que soy malo, ¿sabes? Respetame Soy puta No, nos van a ganar estos A ver, tengo 50 de bus Pero me voy a pillar por si acaso, ¿vale? What the fuck No sé, me he rayado yo ahí Le he dado No, no, sí Yo decía por el toque No, no, sí, ya Sí, sí Tiro, tiro, tiro Bien Bien Pone no problem Claro que no hay problema Máquina, ¿de qué vas? ¿De qué va el soldado Ryan? La pongo derecha, ¿eh? Torres, pa' ti Pues qué caramelo te va a venir, ¿eh? Disfruta yo Que miedo Simplemente disfruta Buah Bueno, yo creo que te han hecho dos prejams Oh, mira Salí su stake medio De medio Toma ¿Por qué dices stake? Porque estabas tú No, no estaba yo No estaba yo Yo dejo Yo hago rotation No, porque yo hago rotation Eso se llama rotar Me llevo que dar medio ahí Y corta el torre Si probablemente no hubiera sido gol Pero como sea rotar Pues dejo que se ponga torre, ¿sabes? Toma nota, ¿vale? Toma nota En hecho hemos metido gol Nene, para resumirte lo Para resumirte lo Que no tenía turbo el tío Sí tenía, ¿eh? Sí tenía, ¿eh? No tenía, no tenía Ayuda, me quiere asesinar, me quiere asesinar, ayuda Qué buen tiro, bro Colazo, ¿eh? No, me ayuda, hijo de puta Ya lo hago yo todo Oye, mucho ego, ¿no? No sé, ¿qué, caro? Encima que literalmente mira cómo ha chutao O sea, mira cómo ha chutao Mira cómo ha chutao gris Se ha puesto el culo literalmente Bueno Se realó el culito y el gol ¿Toma, nene? Oye, nene, ¿quieres confiar, hijo de la gran puta? No, no, no Sí había confiado Pero me hizo mal el wave dash, bro No, no ¿Qué ha pasado, mi coche? ¿Me has pegado? Creo que sí Soy Wansplayer, bro Sí, yo sí, que hay Wans ¿Para ti medio? Buah, qué caramelo No, esto es una puta mierda Quería, 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 no No sé qué quería ¿Seko? No, no Yo tampoco sé qué quieres en la vida ¿Double tap? Yo tampoco, no sé Buah, espérate, espérate Oye, tío Es gol, ¿verdad? Pido perdón No, no, tranquilo Ah, que está nene pasado, gracias, nene Oye, oye Estoy arriba, estoy yo abajo Pues tú ya, ¿no? Sigue, sigue Yo estoy hasta los cojones ya ¿Qué ha pasado? Oye, oye Yo no estoy entendiendo, tío Voy a tocar el joystick o algo, tío Me pongo medio Me pongo medio, ¿vale? Nene, medio ¿Sí? Toma, que pase Sí Te la devuelvo Vaya mierda de devolución, ¿eh? Sí, vaya mierda donde pase Bueno, que no me has pasado tú A ver, te la paso de él, ¿eh? Pinch ¿Qué ha pasado, tío? ¿Pero qué? Pero que ha pasado Pero, ¿por qué? ¿Pero por qué es open? ¿Pero por qué es open? A ver O sea, yo estaba rotando, bro ¿Yo he rotado? No, a ver ¿Rotarme qué, hijo puta? ¿Pero dónde vas tú, Torres? ¿Me vas a decir tú a mí algo? ¿Pero dónde vas y estás yo para adelante? ¿Yo estoy rotando desde atrás? ¿O sabes nada? ¿Pero rotando el cabrón? ¿Rotando el cabrón? ¿Se va a poner puto nitro? No, espera Hombre, pues claro ¿Esa era tuya? No, second post Second post no No, take the shot What are you doing? No, take the shot, you You take the shot No, no, you take the shot, bro No Nene A ver, te le he cañonazo, anda Se la come, se la come ¿Dónde pase, bro? ¿Dónde nene? ¡Tum! Pues vaya a mirar dónde pase, bro No, era pase, bro ¿Cómo que tú? ¿Cómo que tú? Bien jugado, chavales A ver, la victoria Uptate, ¿qué top estamos? No, claro Hemos pasado del top Fuera del top 100 Al 60 Soy demasiado bueno Subo al 60 años solo Let's go Volviendo Estamos el 15 Hay que volver Es como me va La otra vez me fue Vamos de lado Bueno, hasta el lobby No nos van a dar muchos Pero más que el anterior seguro ¿Para mí? Voy a 116 Parece que vaya a 180 Sí, sí, vale Cerver humildón Hostia, macho Estoy detrás, eh Me he dejado de volar Porque he escuchado a alguien detrás mío Y he confiado ciegamente Está popeo Mi coche no caía, eh Tiempo, tiempo Buena No, efectivamente Va como el culo en triple No, no entiendo Lo queo Está como el culo de streaming ¿Y en doubles, no? No, en doble no me ha pasado Ayer no me ha pasado A lo mejor Me lo doy en dinar Porque no te da alcohol, nene ¿Derecha, derecha? Ah, tú de ahí, tú de ahí Te he dicho Ah, bueno, qué bueno Buen tiro, bro A ver si es exactamente Por el server A ver, espero que sí Pero No sé Oye, nene Está ahí con ustedes Sí, sí, nene Está aquí No, 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 no No está Ah, no, no, no No está, no está, nene Les toqué en solo queue Está aquí en solo queue Se está tocando ¿Cómo que nos toca? Nos toca Y en solo queue también También no me toca, eh Y ahora dice que está detrás Madre mía Madre, madre Mi coche Nene Tienes que carriobar este game, eh No Pero vazo, eh Venga, toma I'm too speedy for them Motherfucker Sí, speedy ¿Derecha? ¿Derecha? I'm too speedy for them Sí Me está viniendo a matar este tío Todo el rato, eh Sí, efectivamente Bueno, y ahora me ha matado otro Pues vengo ¿Cómo va por vos? O sea, gracias Torres Tío, tío humilde, eh No me ha terminado de gustar eso, eh La verdad Lo que haces y pilla el puto nitro Está tan atento, claro Oye, no me paran de pegar No, me ha pegado Me ha pegado, toca La bopeo Allá voy Allá voy, tío Robust? No, ahora voy a ver más Pensé que le iba a dar Ahora sí ¿Llevas Torres? ¡Hala mierda, el Torres! ¿Dene? Pues espera, la verdad Echa de huevos a la vida, nene creative Y me matan ahora Me he cagado, me he cagado Me he cagado, me he cagado ¿Llevas Torres? Oh, bien Deja, deja, deja No, no soy adivino No sé que estás ahí No, no Ah, no te adivino Toma, Torres Eso Qué buen pase Qué tío Vale, perfecto ¿La tocas? Soy desburfin, la verdad, eh De media, ¿no? Esto es de que me hayan hecho un fictic No, falla el bus, falla el bus Déjamelo, déjamelo Esa es Me han follado Bien, tranquilo Deja el bus aquí, soy buena persona Me están pegando, me están asesinando Ayuda Tranquilo, estoy con este Y yo chanitro para que nadie Vosotros lo pille Es una puta mierda No llego, no llego Nene, estás solo Ahí, tío, ahí, eh Cuidado por el tirito Oye, oye, oye Me cago en toda tu puta madre ya, eh Oye, oye Por el rato petándome, no llego más, eh Guau, tiraco No me va a enchufar este tío Está peinado No, mira, tuya Porque ahora te da pasa Claro Mira, pa' mí No le da ¿Ves? No le da Vuelas Se la come, eh No había dudas, la verdad No había dudas No había dudas No había dudas Oye, hice mi primer gol de Torreflik Grande, vale Qué bien Con la Velocirrandom Este robo BigWars Velocirrandom Se ha venido a mi puto canal Claro Está Venga, ahora qué Me gana, eh Espeta, no llego No, me arrespeto No, mamá Robada histórica ¿Se la come? Este, bueno, iba a decir este en medio No, no No, no, de verdad que no No, no, ha dicho Que no, no He dicho no, no Yo a él Sí, 33 Sí, me da peda ¿Qué pasa? Me la vuelvo a bloquear No, sí, te la ha pelado Y te la ha quitao ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Te tengo que decirme Que te pato en Fortnite, eh Esto es ahora yo también Quita, quitar, quitar Apartad No, es una gordita, eh Ahora vuestra, ves Fácil Nene, estás solo, eh Tranquilo, estoy de aquí Ya voy, ya no te preocupes No Cállate, era mía Perdón, perdón Te la iba a meter Te la iba a meter Papu, nada Allá voy, te la quito Toma, remata Hostia Toma En verdad me das parado ¿Por qué me das metido yo? Ya, ya Buah, qué mal me va Me están robando el nitro Me están robando el nitro Ya, ya, ya Ahora cero Ya, pues yo ahora cero Desde hace Yo soy mi madre Oye, guoba Te voy a insultar, eh Hijo de la gran puta Buenas Eso no puede ser, verdad Eso era yo El balón es tuyo, otra vez Vale, no te preocupes Me voy yo Toma Perfecto, sigue, sigue Ahí, sigue, sigue Toma No, nadie sigue sin pushear No pushear a nadie, entiendo Tú sigue, tú sigue, tú sigue Vale, vale, pues me tiro Apartad Tú sigue, tú sigue Cero Venga, te lo clipeaste GG, papá Oh, vaya, mierda ¿Dónde me das metido, nene? Estoy cero Fake Nene, quítate, medio gordita Oye De detrás, eh Tapo el tiro Eso no, no, no No, no, le gano a este Ven, nene, en portero Eso no, eh ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado todos, no? No, lo escuché Oye, que ahora me mata Ahora me mata el bombe este, tío Cerca, boom Esto es lamentable ya, eh No le meto ni el arco a iris Uff Síiii Bien, bien Qué golazo Qué golazo, eh Buen stake Buena, nene, tío Todos lo hacemos tú y yo, eh Ya, no sé De verdad no me llegáis ni la suela del tobillo Del zapato, perdón ¿Sabes? Qué bien jugado, chavales Muy bien jugado Un buen lozo hizo Mira, mira, es que me han quedado primero Otra vez más Bien jugado, chavales Bien jugado, nada, nada Qué jugador, nene Qué bien jugado, nene Mira, mira, otra vez, mira